Pepe, pobre Pepe, desde que estuvo en boca de todos por el tema de pedirle perdón a la petera pobre Pepe, por lo que pasó con él, con esta entrevista con Susana Jiménez hace muchos años, con esta nena de 5 años que vivía en la calle, bueno, que él quería adoptar y eso, en Olga hicieron un chiste, se burlaron de esa entrevista lo vamos a recordar a eso, y estuvo hablando hoy Pepe, diciendo cómo está la situación con un juicio porque él dice que no se lo va a perdonar, y estamos hablando del hijo de Adrián Suar, de Tomás justamente el hijo de Suar, que está ahí en el stream de Olga, que fue el que hizo este chiste fue el que ahora tendrá que acercarse a la justicia, porque estamos en juicio dice Pepe Cibrián, el director habló a casi dos meses de enrevuelo con el hijo de Suar y Araceli González por lo ocurrido en el streaming pedile perdón a la petera sí, vamos a ver el momento ese, para aquellas personas que no tienen ni idea de lo que estamos hablando y vamos a escuchar al día de hoy cómo Pepe continúa con el juicio ¿qué pasa en estos casos? uno dice, ya está, se equivocaron y pidieron perdón porque pidió perdón Tommy, Tomás, pidió perdón al otro día, se disculpó, invitaron a Pepe Cibrián, a que vaya llamó Migue, Granado, llamó a la gente de Olga, lo llamó, le pidió perdón, lo llamaron 500 veces hasta incluso lo invitaron para que dé, para qué sé yo, para que dé una charla si quiere para que, no sé, para que diga algo, para que deje una conciencia en la gente bueno, le pidieron miles de disculpas, no las aceptó, va a juicio y está a juicio primero, vamos a ver todo lo que pasó entonces, le dice a Susana Susana hay una chica de 5 años que por 2 pesos y yo, con mi pareja que le queremos dar un hogar somos cuestionados, Susana, entonces yo te pregunto a vos ¿ah, pero a mí, me preguntaste? Sí Susana Jiménez ¿Qué preferís? No, ¿dónde está esa lena? ¿Cahey? No ¿O Pepe? La verdad que prefiero que esté en tu casa Sí, que la nena p***** tenga un lugar donde dormir Si, la nena p***** se vaya a tu casa ¿No? Si ya mismo Esto es muy serio Esto es muy serio Entonces resulta que estos señores, y especialmente este chico Tomás empiezan a reírse en relación a Cahey o Pepe y empiezan a reírse de esto de una lucha mía y de años y años para poder defender una ley igualitaria, porque es verdad que una chica de 5 años me aclaró que sí tuvo que prostituir para poder evitar el hambre. Y ustedes se ríen, ustedes se matan de risa de esto, se ríen de una manera espantosa. Esta chica pasa hambre, pasa soledad, es violada. ¿A alguno de ustedes le pasó esto? ¿A alguno de tus hijos le pasó esto? ¿Qué harías si hubiese pasado esto? Entonces, por lo único que yo he luchado, ¿alguno de ustedes se adaptó a niños? ¿Alguno de los muchos niños que están adaptados por gente del mismo sexo, con amor, ternuda, dándole una dignidad, un espacio en la vida que ustedes no le dan? Y se matan de risa de esto, y se matan de risa de esto. Esto es una cosa inhumana, y el streaming es responsable de esto, como lo fue con Fantino. ¿Pero qué vamos a tener que decir? ¿Dónde vamos a llegar? ¿A qué punto reírse de una niña prostituida de 5 años para poder comer y cagarse todos ustedes de risa? Y me pongo así porque defiendo una vida, porque la he defendido en el Senado de la Nación. Y no me vas a permitir vos que yo no pueda decir lo que he dicho y reírte de lo que yo dije con Susana, e imitarme con Susana, es el ridículo. Tener un hijo, una hija, lo que puedo. Entonces, gusta que estos señores, y especialmente este chico Tomás, empiezan a reírse en relación a Cayo Pepe. Y empiezan a reírse de esto, de una lucha mía y de años y años, para poder defender una ley igualitaria. ¿Por qué es verdad que una chica de 5 años me aclaró que sí tuvo que prostituir para poder evitar el hambre? Punto, reírse de una niña prostituida de 5 años, para poder comer y cagarse todos ustedes de risa. Y me pongo así porque defiendo una vida, porque la he defendido en el Senado de la Nación. Y no me vas a permitir vos que yo no pueda decir lo que he dicho, y reírte de lo que yo dije con Susana, e imitarme con Susana, es el ridículo. Esto te digo a vos, y a cada uno de ustedes, y me importa un carajo hablar, porque toda mi vida he hablado, porque mi padre habló de la guerra y tuvo que exiliarse, porque mi madre estuvo a punto de prostituirse. ¿Quién sabe vos lo que soy yo? ¿Con qué autoridad vos decís que una niña de la calle, que me dice que se fue a prostituir porque tenía hambre, vos te caes de risa? ¡Vergüenza! Estás angustiado, Pepe. A mí me parece que la gente del stream, por lo menos Toto y Rechi Musi, hacen humor con cosas que tu generación y hasta la mía no bromeábamos. Entonces el mundo se va a la mierda. Si avalamos todo eso, si avalamos lo del cáncer, si avalamos que puedan matar a un presidente de la nación, o futuro presidente más allá de la ideología, si avalamos todo este horror que estamos viviendo, es porque obviamente merecemos que el planeta se vaya a la mierda. Que le disculpen, como te dije en el programa, a la petera. Que vayan a buscar todos los peteras de la calle y digan perdón, 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 perdón. Porque me reí de vos, me reí de tu hambre, me reí de tu frío, me reí de tu horror. Eso es lo que hay que pedir a una sociedad, que le importa un carajo todo esto. Le escribí a mí de Granados, que es la cara visible de Olga. Le pregunté, claro que era lo que pensaba respecto de todo esto, y me contesta para vos, que te lo transmita, me dijo, decirle a Pepe que lo amo, porque juega a Age of Empires, que es, busqué que era Age of Empires, es un videojuego. Que salgan al aire, me pidan disculpas y sobre todo que le pidan disculpas a la petera. Esto es lo que yo pretendo, que pidan disculpas a los niños de la calle, que pidan disculpas a los niños que tienen que ser permitidamente violados, ultrajados para poder comer y no pasar frío. ¡Que salgan a pedir perdón a ellos! Pepe, ¿y cómo estás con la situación que ocurrió con Olga, con Toto Kirchner? Esos comentarios, hiciste juicio. Pepe, ¿y cómo estás con la situación que ocurrió con Olga, con Toto Kirchner? Esos comentarios, hiciste juicio. Se retractaron, te pidieron disculpas, te llamaron, ¿pasó algo más? No, no, nunca me llamaron y nunca se retractaron, más que un mensaje que hubo de este chico, con el cual no conozco y que tiene, porque es el hijo de Suar, si fuera el hijo de Pedro García, nadie le hubiese dado a bola como nosotros. Y además me parece muy bien, pero por ser hijo de Suar no convalida talento, que a lo mejor lo tiene, digo. Entonces, no, me pareció inútil, más allá de lo personal, porque soy quien soy, o sea, alguien soy, entonces si todos los valores se trastocan de esa manera, pues nada, yo sigo estando, sigo siendo, y no sé si yo seguiré siendo en Olga, ojalá. Pero como ahora está esta moda de una agresión brutal contra mí, contra el que sea, chistes aberrantes, bueno, hizo falta que lo legislen, ¿verdad? Porque no hay derecho a decir esas cosas. Que eso sea lo gracioso, también me advierte que me dijeran, calla marica, hola marica, cuando eso hizo que saliera una ley de matrimonio igualitario. Pero me da igual, el hecho que la ley sanó y que hablé. Todo lo demás son circunstancias que no van a pasar a la historia, que digan eso. Gracias por ver el video.